Hola gente como andan, yo soy Baiminola, si, volví, he vueltado, la alegría regresó a sus vidas, estuve un tiempito de vacaciones en Warma, espero que me hayan extrañado, yo no, yo si y por eso hoy les traigo un video donde vamos a ver que pasa si llevamos a la policía a la reserva Wapiti, pero antes quiero mandarle un saludo a Genaro, ESP y a Flash Reverso XD, ahora si comencemos. Primero tuve que llamar la atención de la policía, maté al chofer de un carruaje del cual salieron 3 testigos, uno de ellos me fue a acusar y los otros 2 se cagaron todo y se escondieron. Después de unos segundos por fin llegó la policía, así que empezó la persecución, fue bastante complicado y lento porque parecía que en vez de dispararme a mi se dedicaban a dispararle a mis caballos, así que tuve que ir robándoles los caballos a ellos para llegar al destino. Ya si nos acercamos a la reserva, nos aparece un cartel diciendo que no llevemos a la policía ahí, pero si entramos a la zona la policía automáticamente nos dejará de perseguir, aunque los oficiales no desaparecen y si nos acercamos mucho nos volverán a poner en estado de búsqueda. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, aprovecho para decirles que a partir de hoy voy a estar subiendo contenido todos los martes y jueves en este horario, aunque hoy no esté subiendo este video a esa hora, me dicen puntual, no olviden darle like y suscribirse. En la descripción dejo el link de mi server de Discord y TikTok, nos vemos en la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal!